¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo aprender a manejar y acompáñenme y ojalá que les guste este video. El carro está bien hermoso, no la ven precioso. Pues en este carrito yo aprendí a manejar y ahorita les voy a enseñar cómo pues así, cómo yo aprendí a manejar con este carrito y este carrito lo usamos como para recoger basura, hojas del árbol y ya listo. Bueno, cuando tienen un carro, ¿verdad? Usted ya sabe cómo arrancar un carro. Este es el gas, este es el freno. ¡Aquí va manejar tú! Amigos, ¿cómo les pareció mi carro de último modelo? Y aquí estoy enseñando a ustedes cómo ustedes pueden aprender a manejar, ¿verdad? Cómo aprender a conducir un carro y este no necesitas un carro del año para poder manejar. Ustedes vieron mi carrito, está bien hermoso y ojalá que les ayudó y bien fácil para manejar, es bien fácil. Lo único es saber el límite de la calle, ¿verdad? no ir más rápido ni más despacio y mi carro es ¿cómo es mi carro? Este, no tiene o ¿cómo se dice? No es estándar, es como automático, nada más. Pones donde dice driving y ya va. Bueno, lo voy a explicar un poquito para los que no saben manejar para aquellos donde dice si estás en tu carro, tal vez en otro día o otra ocasión les voy a enseñar cómo en realidad aprender a manejar. Este, donde dice como la, donde está el P, está, P es como parking, parqueo, D es driving, manejando, R es retroceso, reverse, y ¿cuál es el otro? Neutro, donde dice N es neutro. Y, y este, bueno, ojalá que les sirvió, ¿verdad? Como les digo, ojalá que les sirvió y ojalá que ustedes aprendieron algo, algo como manejar, conducir un carro, ¿verdad? Y, este, siguen viendo mi video. Y, saludos a todos. Bueno, siguen viendo este video, ahorita voy a manejar moto, y ojalá que les guste mi video. Y disfrútenlo, y saluditos para todos ustedes. Hola, aquí voy a manejar la moto, la pena voy a ir haciendo. ¡Gestos es es! ¡Gestos es! ¡Gestos es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!